En este vídeo os voy a mostrar cómo modelar una figura en miniatura. Mi nombre es Álvaro y si te gusta el contenido del vídeo no olvides suscribirte a mi canal. En la caja de descripción te dejo mis enlaces a redes sociales donde publico fotografía de mi trabajo. Así que solo nos queda ponernos manos a la obra. Lo primero que tenemos que tener es detalles y diferentes puntos de vista de la imagen que vamos a modelar. Otro factor importante es las proporciones anatómicas que vamos a trabajar, en este caso de 7 cabezas y media. Estas son las herramientas que utilizaremos. Palillos de modelar y ahuecadores de diferentes tamaños y formas. Y por último la plastilina. Comenzamos haciendo la peana de la imagen en una base de madera. Nos ayudamos con una pequeña tabla de madera para obtener el plano de la peana. Seguidamente montamos el cuerpo de la figura, para poder obtener las proporciones con la ayuda de nuestro compás y montar los brazos. Aquí comenzamos a dar forma a nuestra figura, empezando por la cabeza. Acordaros siempre de tomar las proporciones con un compás. Si os fijáis, en la cabeza tiene clavado un palillo. Eso es para que la cabeza esté totalmente firme. Volvemos a tomar referencias con el compás. Con el ahuecador vamos sustrayendo toda la plastilina que nos sobra, para conseguir el volumen deseado. Le toca el turno al ropaje de nuestro Jesús de la presentación. Vamos añadiendo plastilina para hacer la forma de la túnica. Y nos ayudamos del palillo de modelar. Vamos creando esos pliegues generales. Sustraemos material de la túnica para llegar al volumen correcto. Si os fijáis, no me he centrado todavía en ninguna de las partes. Siempre he estado dando formas generales. Es importante ir de lo general a lo particular. Con ello conseguimos que la imagen en miniatura esté totalmente proporcionada anatómicamente. Aquí trazo una línea vertical, para asegurarme que tanto el lado izquierdo como el derecho estén equilibrados. Vuelvo a tener contacto con la cabeza. Eso significa que vuelvo a dar un vistazo completo de la imagen, para asegurarme que todas sus proporciones estén correctas. Volvemos a tomar referencias con el compás. Damos forma a la espalda. Con un acuecador pequeño vamos obteniendo profundidad sobre la figura. Trazamos vertical en la espalda. Llega el turno a la túnica. Lo primero es dibujar en la plastilina donde se encuentran los pliegues. Una vez que tengamos marcados los pliegues, ahuecaremos con la ayuda de un acuecador, para crear la profundidad de la túnica. Es la hora de centrarnos en los detalles. De nuevo, vuelvo a la cabeza y empiezo a marcar los rasgos faciales. Me ayudo de mis manos para dar forma. También del palillo de modelar añadiendo pequeñas cantidades de plastilina. La corona de espina la hago con los hilos de plastilina. Voy poco a poco dándole forma con las manos y herramientas. Para el pelo también pongo pequeños hilos de plastilina. Y con la ayuda del palillo de modelar le voy dando la forma necesaria. Acordaros de ir mirando las fotografías para obtener un resultado más realista. Ahora pongo la barba y suavizo con el palillo. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme un comentario de tu opinión. Retoco los ojos y la boca y volvemos a suavizar. Y así va quedando la figura. Ahora, con la ayuda de un pincel fino de pelo suave, suavizamos el rostro. Con esta técnica eliminaremos la huella del palillo de modelar y el agolgador. Retocamos la corona de espinas. Retocamos el pelo. Ahora nos centramos en los detalles de la parte superior del cuerpo. Marcamos la clavícula y el músculo y saco detalle. ¡Gracias! 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 el vídeo. Si es así, no dudes en suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.